¡Atención! Con nuestras manitos aquí adelante. Las manitos, muevate las manitos porque las vamos a usar harto, entonces necesitamos calentar nuestras manitos para que no nos duela. Vamos, moviendo sus manitos acá para saludarnos. ¡Eso, Nicolás! ¡Eso, Vicente! ¡Y empecemos con nuestra canción del saludo! ¡Y hola, hola para ti y para mí! ¡Hola, hola! Nuestra clase empieza así. ¡Vamos a saludar con todo el brazo! ¡Saludo con los brazos! ¡Mueve harto esos brazos! ¡Bien! ¡Vamos a saludar ahora con esta parte del cuerpo! ¿Cómo se llama? ¡Los hombros! ¡Saludo con los hombros! ¡Saludo con los hombros! ¡Eso! ¡Ahora vamos a saludar con las caderas! ¡Saludo con las caderas! ¡Saludo con las caderas! ¡Y eso! ¡Muy bien! ¡Y volvemos a empezar! ¡Hola, hola para ti y para mí! ¡Hola, hola! Nuestra clase empieza así. ¿Cómo está hoy día? ¡Bien! 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 Parece que están con alta energía. ¡Miren lo que me traje de la escuela! ¡Como no podemos ir al rincón del calendario, traje el calendario para acá! A ver, ¿quién sabe qué día es hoy? ¡Viernes! ¡Viernes! ¡Bien! ¡It es excelente! ¡Muy bien! Estamos a... ¡Viernes! A ver, dígámonos con las palmas de las manos! ¡Viernes! 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 ¿Cuántos golpes? Una, dos, tres. A ver, cuatro, cuatro. ¿Cuántos golpes te? ¡Colo! Muy bien. A ver, vamos a repasar los días de la semana usando nuestros dedos. A ver, vamos a tomar el dedo más pequeño que va a ser el lunes. El dedo más pequeño que va a ser el lunes. ¿Ya? Y empecemos. Lunes. Ahora el martes. Martes. Viernes. Y jueves. Ahora el dedo gordo. Hasta el viernes al colegio voy. Ahora la otra mano. Sábado. Y domingo. Y miren, fuimos al techo de una casa. Me quedo en la casita. Y ahora vamos a repasar. A descansar con papá y mamá. Y uno vamos a estirar porque vamos a descansar el fin de semana. Eso. Entonces, hoy día estamos a viernes. ¡Eso es el día de la semana! Tiene. Y observe acá. ¿Quién se acuerda en qué mes estamos? ¿Quién llora por ahí? ¿En qué mes estamos? Estamos en el mes de marzo. ¡Sodo! Marzo. Excelente. Estamos en el mes de marzo. ¿En qué estación del año estamos? ¿En qué estación del año estamos? ¡Mate! ¡Mate! ¿En qué estación del año? Estamos en una estación que empieza con... ¡Otoño, otoño, 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 otoño. ¡Mira acá! ¡Otoño! Adiós al verano. Y dijimos... ¡Hola, otoño! ¡El otoño! Miren, aquí tengo una foto del otoño ¿Y qué pasaba en el otoño? ¿Quién sabe? Se caen las hojas Se caen las hojas ¿De qué color se ponen ahora las hojas? ¿Siguen verdes? ¡Café! Se ponen café Se caen las hojas y cambian de color Miren, se ponen café Hay unas medias anaranjadas por ahí Otras medias amarillas Ya las hojas no son verdes Y se empiezan a caer de los árboles ¿Y cómo se pone el tiempo? Amarillas también ¿Y cómo se pone el tiempo? ¿Empieza a ser un poco más de frío o un poco más de calor? Frío, frío Un poco más de frío Y hoy día, hoy día estamos a viernes ¿Cómo está el día hoy? Con sol Hay sol A ver, levante el dedo ¿Quién está de acuerdo que hay sol hoy día? ¡Ya! A ver A ver, ¿quién dice que hay sol? Ahí el Nicolás dice que sí El Omar también Hoy día tenemos un día soleado Hoy día tenemos sol ¡Excelente! 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 A ver Vamos a hacer un repaso de las cosas que hemos visto Estuvimos viendo Los útiles escolares A ver, ¿qué útil escolar se acuerda? A ver Don Vicente Villapán Que es el primero que tengo ahí Dígame un útil escolar que hayan visto ¿Cuál? ¡Lápis! Los lápices Muy bien A ver, Joaquín Tú dime otro útil escolar Que hayan visto O que te sepas tú A ver, dime un útil escolar, Joaquín ¿Cómo se llama eso? ¡Goma! Un lápiz y una goma El lápiz Mira, tiene un lápiz grafito Que es para escribir Y una goma de borrar A ver, Nicolás Dime un útil escolar Que hayamos visto O que te sepas tú ¡Era, escuché! ¿El tezmán? Nicolás Vázquez A ver, Nicolás Vázquez ¿Cuál dijiste? ¡Nicolás! Un útil escolar El pegamento ¡Excelente! ¡Don Omar! Un útil escolar Que hayamos visto O que tú también te sepas A ver ¡Tijeras! Las tijeras ¡Muy bien! A ver, Nicolás ¿Y tú? Ahí está Dime un útil escolar ¿Qué llamo? La goma de borrar Muy bien A ver, ¿y tú, Noelia? Y el escuche ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Dime, dime! ¡El sacapunto, tía! ¡El sacapunto! Dice la Noelia El lápiz Mira, y también Tiene otro lápiz grafito Y pegamento Y pegamento también A ver, la Noelia También nos dijo Un sacapunta ¿Quién más? La Martina Está por ahí Martina Dime un útil escolar Que hayamos visto O que tú también Te sepas ¿Dónde está la Martina? Espérate, espérate ¿La tía le ve? A ver Bueno, y además De los útiles escolares ¡Espera! ¡Espera! La témpera Tiene ahí el Nicolás Y además De los útiles escolares También Visitamos nuestro colegio ¿Se acuerdan? Que estuvimos viendo Algunas salas Vimos las oficinas Vimos el patio Los baños ¡Me entiendo! Y conocimos Vimos algunas tías Que trabajan en la escuela ¿Se acuerdan de ellas? ¡Me interrumpen! Miren, ¿se acuerdan de ellas? Tenemos a la tía Paula Que va a ser la fonaudióloga De ustedes Y a la tía Vivi Que la otra fonaudióloga La que les van a hacer Juegos Para que mejoren el lenguaje Miren, aquí tenemos ¿Se acuerdan de ella? ¿La vieron alguna vez? La tía Erika Ahí tenemos a la tía Kar Que es la subdirectora Y ahí tenemos a la tía Lorena Que es la jefe de UTP ¿Ya? Hoy día Les quiero presentar A un amigo mío ¿Ya? Mi amigo Se llama Nacho Y Nacho es Un niño igual que ustedes Tiene su misma edad Se los voy a presentar ¿Ya? Les voy a presentar A Nacho A ver ¿La tía? Estoy buscando a Nacho Estoy trayendo a Nacho Que es un amigo mío Que tiene la misma edad De ustedes Yo tengo Mi hermano Que se llama Diego Miren Miren, ahí está Nacho ¿Lo ven? Sí Miren, él es Nacho Él es un amigo mío A ver Y Nacho Miren, dicen Nacho nos cuenta Que a veces se enoja Y cuando Nacho se enoja Le gusta golpear cosas O se pone a gritar A veces Nacho Cuando está triste Le salen lágrimas De los ojos Y otras veces Nacho se asusta Y cuando está asustado A Nacho le gusta Quedarse quieto En un rincón Se hace chiquitito Y se pone en un rincón Pero la mayoría Del tiempo Mi amigo Nacho Siempre está alegre Está contento Y sonríe Vamos a ver Algunas de las emociones De Nacho ¿Ya? Atención Miren acá ¿Cómo está el oso acá? ¡Enojado! 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 Y miren Este oso nos dice Cuando yo estoy enojado Le pongo una flor A mi sombrero Y me siento mejor A ver Vamos a ver ¿Cómo se pone Nacho Cuando está enojado? ¡Miren! Nacho cuando está enojado Miren lo que hace con los ojos Frusa el seño Que es esta parte de aquí Que se junta Entre medio de los ojos La boca Miren cómo se pone Está mirando hacia abajo la boca Y miren cómo están las manos de Nacho Están en forma de puño Y además Nacho Cuando se enoja Empieza a golpear el piso A ver Vamos todos poniéndonos Enojados como Nacho A ver Póngase enojado como Nacho Si quiere puede sacar un Gruñido Póngase enojado como Nacho Apriete los puños Frusa el seño Y empiece a golpear con el pie A ver Póngase enojado como Nacho ¡Bien enojado! Y vamos a ver Qué cosas le enojan a Nacho O qué cosas le enojan a ustedes Miren a ustedes ¿Cómo se ponen cuando Les quitan un juguete? ¿Les enoja? Sí ¿Cómo se ponen ustedes Cuando alguien Les quitan un juguete? Me enoja Me enojo Me enojo Me enoja también Dígame Me enoja Me enoja Me enoja Me enoja Y cuando alguien Les quitan un juguete Me enoja Me enoja Me enoja Me enoja Me enoja Me enoja Y cuando alguien Ustedes hacen un dibujo Y alguien se los rompe ¿Cómo se ponen? Enojado Enojado Y cuando van Están jugando Y alguien Pum Los empuja ¿Cómo se sienten? Enojado Enojado también Y cuando Les regalan Les dan un helado Les hacen un regalo ¿Cómo se ponen ahí? Bien ¿Están bien enojados? Bien Bien Se ponen bien Cuando les regalan un helado O se Les dan un regalo Muy bien Y cuando hacen una torre Así como la que tiene Nacho Acá Y se les cae esa torre ¿Cómo se ponen? Enojado Enojado Miren acá ¿Cómo está ese ratón? Enojado Con el gato Esta sábana A ver Vamos a ver Cómo se pone Nacho Cuando está asustado Miren Cuando Nacho está asustado Levanta las cejas Se le abren los ojos Miren Así está Nacho Cuando se asusta Abre los ojos Las manos Las manos Le acerca la cara Y miren La boca le empieza a temblar Y sus pies se ponen juntos A ver Pongámonos asustados Como Nacho A ver Abrimos nuestros ojos Nuestras manos Nuestras manos se acercan a la cara Y nuestra boca empieza a temblar Y tenemos miedo Las gatas Asustados como Nacho Eso A ver Vamos a ver ¿Qué cosas Los pueden asustar A ustedes Juan Nacho? Niños ¿A ustedes les asusta Cuando van caminando Por la calle Y un perro Les ladra? Sí Niños Ustedes Cuando van caminando Por la calle Y hay un perro Que les ladra ¿Cómo se ponen? Se enojan ¿Se asustan? Se asustan Se asustan ¿Y se asustan Cuando ven una araña? Se asustan Se asustan ¿Y cuando ven una araña ¿Cómo se ponen? Yo me asusto Con las arañas Ahí se asustan ¿Y cuando escuchan Truenos y rayos? ¿Se asustan también? Igual Se asustan Se asustan Se asustan Se asustan También Y cuando ven Una chinita Como esta de acá ¿Se asustan o no? Feliz ¿Se ponen felices Algunos? Y miren Cuando ven una pelota O alguien les dice Que jueguen con la pelota ¿Cómo se ponen? ¿También asustados? Feliz Feliz Y cuando Y cuando ven Una serpiente Como esta ¿Cómo se ponen? Mal ¿Se asustan también ¿O no? ¿O les gusta? Feliz Se ponen algunos Miren Se asustan Amigos Miren acá ¿Qué le pasa a este conejito? El día Tiene una herida Está triste ¿Y qué le están haciendo Los amigos ahí? Están curándolo Están curándolo Están acompañando Miren Dicen El conejito Se hizo una herida Y por eso Él está llorando Entonces Aquí vienen Sus dos amigos A consolarlo Y acompañarlo A ver Vamos a ver ¿Cómo se pone Nacho Cuando está triste? ¿Ya? Cuando Nacho está triste Mira hacia el suelo Miren Está mirando Hacia el suelo Nacho Y miren ¿Qué le sale ahí? Le salen Las lágrimas Le sale una lágrima Y la boca de él Mira hacia abajo Y sus pies Empiezan a Ir hacia adentro A ver Juzgámonos tristes ¿Cómo se pone Nacho? A ver Con la mirada Hacia abajo La boca hacia abajo Unas lágrimas Y las puntas De los pies Hacia adentro A ver Póngase triste Como Nacho A ver Y vamos a ver ¿Qué cosas Los pueden poner A ustedes tristes Y a Nacho también? A ver Cuando ustedes se hacen una herida ¿Se ponen tristes? Sí Sí Y cuando ven un arco iris ¿Se ponen tristes? No ¿No? Y cuando hacen un ramo de flores ¿Se ponen tristes? No No Y cuando un muñeco O un juguete Se les rompe ¿Cómo se ponen? Tristes Tristes Y cuando están enfermitos Aquí miren Aquí Nacho está medio enfermito ¿Cómo se ponen ustedes Cuando están enfermitos? Tristes 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 también Y con la lluvia ¿Se ponen tristes O se ponen alegres? Alegres Hay niños que se ponen alegres Y hay niños que se ponen tristes Hay de todo Ahí depende Si les gusta la lluvia o no A ver Continuemos ¿Qué pasó? Miren aquí Dígame Dígame A mí me gusta la nieve ¿No le gusta la nieve? Sí le gusta Sí le gusta Entonces el frío Te va a poner feliz A ti A mí también me pone El frío más contenta Porque me gusta el frío Pero hay personas Que les gusta el calor Y el frío Les pone triste Mira acá ¿Qué le pasó a Nacho? Es que me gusta la nieve Me gusta hacer Mi muñeca de nieve Todo lo que se puede hacer Con nieve Mira Muy bien Nicolás Oigan y miren acá ¿Qué le pasó a Nacho? ¿Cómo está? Triste Está triste ¿Y por qué estará triste Nacho? Porque no está A la nieve Querida la nieve Y miren Tiene como una herida En la cabeza Nacho Tiene un moretón ¿A ustedes le ha salido un moretón? El moretón Les duele mucho Y por eso Nacho está llorando Ya, ya, ya ¿Ah? Ya Dígame Ya A mí En algunas veces Tengo Me sale un moretón ¿Y te pones triste Igual que Nacho? Cuando me lo toco Digo Ouch Sí, es que los moretones Duele Aquí Nacho Se pegó en la cabeza Y le salió un moretón En la cabeza Y se puso triste Se puso a llorar Y miren ¿Ustedes cómo ayudarían A Nacho Si lo ven triste? Con eso Con eso Con eso Disculpe ¿Cómo les gusta Que los consuelen O que los ayuden Con un parche curita? Con una Ayuda Con una Con una Con una Con una mamá Con su juguete Con un parche curita Muy bien Dígame Delicioso Es Yo Yo voy a Con mi Burrita De verdad Así Y guardando ¿Ustedes qué Quedó? Feliz Eso Muy bien Ahora miren Vamos a ver La siguiente imagen Miren Este se llama Elefante Fante ¿Y cómo está El elefante Fante? ¡Feliz! ¡Feliz! El elefante Fante está muy feliz Porque está de cumpleaños Y sus amigos Los fueron a visitar Y le llevaron regalos Miren ¿Cómo se pone Nacho? ¿Cuándo está feliz? ¿Feliz? Miren Cuando Nacho está feliz Los ojos se le ponen Más brillantes Y ahora ¿Cómo está su boca? ¡Feliz! ¡Feliz! Está sonriendo Y miren Él además Pone sus manos en alto Y Da unos pequeños saltos A ver Vamos a ponernos felices Como Nacho Vamos a subir nuestros brazos Vamos a poner una sonrisa En nuestra cara Y vamos a dar Pequeños saltitos Porque estamos felices Como Nacho Eso Vamos a ver ¿Qué cosas ponen felices A Nacho O los ponen felices A ustedes ¿A ustedes los pone felices El sol? Sí Sí ¿Sí? ¿Y a quién le pone feliz Jugar con los amigos? Sí Feliz ¿Y cómo los pone? ¿Los pone felices Cuando se les cae algo? No Triste Se pone triste Y cuando se les escapa un globo ¿Cómo se ponen? Triste 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 Y cuando llueve Y pueden jugar en los charcos O en las pozas de agua ¿Cómo se ponen? Felices Felices Y miren ¿Cómo se pondrían ustedes Si tienen la oportunidad De viajar en un globo de aire Como este? Asustados Asustados Se pondrían algunos Mira A ver Continuemos Mira Aquí Nacho dice Que a él le encanta Jugar con sus autos Y que le gusta mucho más Jugar con su osito Y le alegra jugar al sol Pero ¿Saben qué es lo que más le gusta a Nacho? Lo que lo pone más Más alegre Es un gran abrazo De su mamá Y su papá Eso es lo que lo pone más Contento a Nacho A ustedes los pone contentos Cuando el papá O la mamá O algún ser querido Los abraza A ver miren Vamos a hacer un ejercicio Van a cerrar sus ojitos Por un rato Cierra su ojito A ver Cierra su ojito Eso Cierralo 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 Y se van a acordar De cómo se sintieron Antes de que empezara la clase Si es que estaban Tristes por algo Si es que estaban Asustados Porque quizás vieron una araña Feliz 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 O si estaban felices Pero no lo digan Solo siéntanlo No lo digan Solo siéntanlo Y guárdenlo ahí Porque ahora vamos A usarlo ¿Ya? Guárden ahí Su emoción ¿Qué le pasó Nicolás? Por el coronavirus Ya También puede ser Entonces Guárden ahí Esa emoción Porque la vamos A usar Miren Aquí yo tengo Una mascarilla Y si yo no tengo La mascarilla ¿Se nota cómo estoy? Si estoy triste Si estoy enojada Si estoy asustada ¿Se nota? No Está cierto La mascarilla No deja que Veamos cómo Se siente la otra persona Y no deja que los demás Sepan cómo nos sentimos Así que Vamos a ayudar A la mascarilla Y Vamos a poner En nuestra mascarilla Cómo nos sentimos Si nos sentimos alegres Le podemos dibujar Cosas alegres A la mascarilla O le podemos pegar Cosas que a nosotros Nos causen alegría Si es que estamos tristes Por ejemplo Le podemos pegar Cosas que a nosotros Nos han puesto tristes En estos momentos Recuerden que las emociones Duran momentos Podemos estar tristes En un momento Pero después Podemos estar alegres ¿Ya? Entonces vamos poniendo En nuestra mascarilla Cómo nos sentimos Hoy Ahora ¿Ya? Por ejemplo Yo estaba enojada Porque mi gato Me Le hizo un hoyo A mi planta Y ahí yo me enojé Entonces yo ahí puedo Dibujar A mi gato Así enojada O una boquita enojada Va dibujando ahí Como quiera Va decorando su mascarilla Como quiera Pero que represente Lo que usted siente En estos momentos Si está enojado Si está contento Si está triste O si está asustado ¿Ya? Puede usar Los materiales Que quiera Por ejemplo Tengo aquí Un pedazo de cartulina Que voy a usar Para Hacer Para Hacerle ¿Cómo te sientes? Poner ¿Cómo me siento Hoy A la mascarilla? ¿Ya? Pueden usar lápices Pueden usar témperas Si tienen brillitos También pueden usarlo ¿Qué pasó? ¿Qué hago? Vamos decorando La mascarilla Para que demuestre Lo que siento En estos momentos Si me siento ¿El costo? ¿El costo? ¿Por qué quiera? Si usted quiere Por ejemplo Yo voy a usar Este pedacito Y le voy a dibujar Aquí Una cara enojada Porque yo me enojé Con mi gato Porque le hizo Un hoy A mi planta O si usted Está contento Porque no sé Recibió un regalo O la mamá Lo recibió Con un abrazo O porque le hicieron Su comida favorita Dígame Que la mascarilla Diga ¿Cómo se siente Usted Hoy Ahora? ¿Ya? Dígame Por ejemplo Si se siente feliz Porque la mamá Le dio un abrazo Puede dibujar A la mamá Que le da un abrazo Mira tío Yo no tengo gato ¿No tiene gato? Solamente perro Tiene un perro ¿Y el perro Cómo te pone Noelia? ¿Feliz? ¿Triste? ¿Cómo la pone? Feliz ¿Feliz? ¿Puedes poner Entonces Entonces Puedes poner A tu perro La mascarilla Porque es algo Que te pone feliz Por ejemplo También a mí Me podría poner feliz Que haya salido El sol Entonces yo puedo Dibujar un sol Aquí para mi mascarilla Dígame Omar ¿Puedo cortar O ya Con que un poquito Eso Tienes que empezar A decorar Omar Tu mascarilla Para que represente Qué es lo que sientes Hoy Y ahora O por ejemplo Mi hermana Me hizo un regalo Hace poco Entonces yo también Podría dibujar El regalo Que me hizo Mi hermana O puedo dibujar Que salió El sol Y también ¿Tienes que me puso feliz? Eso Y la podemos hacer Hacerle una carita feliz Tía No Tía Tía Dígame Vamos decorando Esa mascarilla Sí Amigos Está feliz Es mi gato Y mi perro Entonces Omar Puedes dibujar En tu papel Una carita feliz Puedes dibujar A tu perro Que también es algo Que te hace feliz Y tu casa Dibújalo nomás Ahí decorando la mascarilla Con cosas que nos hagan Cómo nos sentimos hoy Si es que nos sentimos felices Tristes, enojados o asustados También puede ser ¿Y cuándo ya? ¿Y por qué estoy pequeñita? ¿Qué cosa, Omar? Una araña Una araña gigatura ¿Viste una araña? ¿Y eso cómo te hizo sentir, Omar? Tú Entonces, ¿cómo vas a dibujar? ¿Vas a decorar tu mascarilla? Con cosas Ahí está Y a mí me asusta araña Te asustan las arañas ¿Cómo te sientes, Omar, ahora? ¿Cómo te sientes triste? ¡Feliz! ¿Feliz? Entonces, ahora Decora tu mascarilla ¿Cómo te sientes ahora mismo? Si estás feliz Decora tu mascarilla De forma feliz O si no le quieres hacer dibujo Le puedes poner, por ejemplo Hay niños que le pusieron brillitos Eso significa que está demasiado feliz Porque para que tenga algo brillo Es mucha la felicidad O si hay niños que le pusieron Le pueden poner muchos colores Porque los colores lo ponen felices Depende de cómo se sienta hoy ¿Ya? Vamos, Omar ¡Decore su mascarilla! ¡Vamos, Omar! ¡Decore la carita feliz! ¡Como un ojo y carita feliz! ¡Vamos! ¡Decorela, Omar! ¡Como usted quiera! ¡Listo! Y cuando ya tenga lista su mascarilla Decorada Se la va a poner ¿Ya? Yo también le voy a poner a mi gato Porque yo quiero mucho a mi gato Y puede usar cualquier material Si quiere puede usar lápices Si quiere puede usar témpera Papeles Lo que usted quiera Para decorar su mascarilla ¿Ya? ¿Ya puede usar algo? ¿Qué cosa? Está listo mi pelo Si pues Todo lo que usted quiera Que lo haga Que refleje Cómo se siente hoy Y cuando esté listo Se la pone Ahí Ahí parece que el Joaquín También está feliz Está con harta energía Don Joaquín Muy bien Joaquín Mira y el Máximo ya está listo Y el Máximo le hizo una sonrisa Muy bien Máximo Eso significa que estás feliz Súper ¿Qué más vas a hacer? Nada más Ya Y el Nicolás también la está haciendo A ver Mira ahí El Joaquín ya está listo ¡Joaquín! A ver, ¿cómo está tu mascarilla? ¿Cómo te sientes hoy? Es que cuando extraño a mi papá, estoy triste. Está triste cuando extraña a su papá. Y cuando vuelve a mi papá, estoy feliz. ¡Ah, qué bueno! Muy bien, Nicolás, te quedó bella. ¡Súper! ¡Sí, mira! ¡Eso, Vicente! A ver, ¿cómo está tu mascarilla hoy? ¿Quién? Está feliz, está triste. ¡Feliz! Está feliz. Y mira, Nicolás le puso, o sea, Nicolás, Vicente le puso muchos colores. ¡Súper! A ver, ¿quién más estará listo por ahí? Tenemos al Máximo, que está feliz. El Joaquín, que está triste y feliz. También puede ser, Joaquín. El Vicente, que está feliz. A ver, ¿quién más estará listo por ahí? ¿No tiene este color? Nicolás, ahorita, ahí está súper concentrado. Ahí está el Omar, Omar. A ver, ¿y tú cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¡Feliz! ¡Feliz! Mira, parece que ahí le hizo una gran sonrisa. ¿Qué le hiciste ahí, Omar? ¿Qué le dibujaste? Dice, mi gatito. ¿Ya? ¿Tú, pero esas cosas te pones feliz a ti? Sí. Mi mamá se le puso. Tite, mi papá, mi papá, tu casa, chico, tite. ¿Sí? Digo, mi papá, con mi pleno, estoy feliz. ¡Mira, qué bueno! Mira, y con esa gran sonrisa, el Omar. Muy bien. A ver, mira, ahí el Nicolás Vázquez está listo. Bien, Nicolás. ¿Cómo se siente tu mascarilla hoy? ¿Cómo se siente tu mascarilla hoy? ¿Cómo se siente tu mascarilla, Nicolás? El Nicolás Vázquez, que tenemos dos, Nicolás. Nicolás Vázquez, ¿cómo está tu mascarilla hoy? Yo tengo dos. ¡Feliz! Miren ahí el Nicolás Vázquez le hizo una gran sonrisa. Muy bien. Eso significa que te sientes feliz, Nicolás. ¿Qué es Nicolás hoy? ¡Excelente! Muy bien. A ver, ¿qué más nos queda ahí? La Noelia, muy bien. La Noelia le puso muchos colores. ¿Qué le gustaron? A ver, Noelia, ¿cómo se siente tu mascarilla hoy? ¿Cómo te sientes? ¡Feliz! ¡Feliz! ¿La Noelia? ¡Está calentita! ¡Está calentita! ¡Feliz! ¡Miren ahí la Noelia le puso muchos colores! Eso significa que está muy feliz. ¡Un arco iris! ¡Un arco iris! ¡Súper! O sea, está muy, muy feliz. A ver, el Nicolás Autry, ahí está. Ahí parece que está. ¡Me gusta el arco iris, tía! ¿Qué cosa? ¡Un arco iris! ¡Un arco iris! ¡Un arco iris feliz! ¡Un arco iris! ¡Un arco iris! ¿Cómo le estará quedando a la Martina su mascarilla? ¡Un arco iris! 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 los seguidores que tenemos todos son puros tiktokers verde vamos a esperar ahí que Nicolás termine mira y el Nicolás Vázquez la sigue decorando, muy bien a ver ¿cómo te está quedando Nicolás Aubrey, tu mascarilla? ¿cómo se está sintiendo usted hoy día? bien ¿sí? el arcohid ¿me vas a mostrar? ¿ahora no voy a que no bajaste? ¿para ahora bajaste? yo ya estaba a pagar 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 ¿qué te pedí, tío, mamá? mamá, ¿para qué se te pedí? porque mi mamá tiene a mi papá y yo te pedí con mi gato con mi perro con su perro y con su gato es feliz del blanco ya, niños ya, niños niños, les voy a pedir que me manden una foto de ustedes usando su mascarilla para que hagamos un collage con las emociones que tuvieron hoy día ¿ya? me ponen la mascarilla y se saca una foto y me la manda ¿ya? ahora la foto de nuestro grupo ¿ya? tía tía ahí está listo Nicolás Aubry Nicolás Aubry muéstranos tu mascarilla ¿cómo te sientes hoy? ¿me querés pegar? ¿cómo te sientes hoy? tía ya hice mi mascarilla tía 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 policía enojado bien, mire y le puso un arcoiris al Vicente Villapán súper tía tía eso bien ahí viene el arcoiris de la Noelia y le puso mucho color a los lados muy bien y tengo una sonrisa una sonrisa súper se siente enojado Nicolás ¿cómo se siente hoy día Nicolás? ¿feliz? muy bien o esa es la de la mamá ¿cómo se siente hoy día? ¿cómo te sientes tú Nicolás hoy día? ¿cómo te sientes tú Nicolás? llora bien feliz 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 y enojado mira ¿y por qué está enojado? a ver ¿nos puede contar o no se puede contar? mami compra pero es que no siempre podemos tenerlo todo a ver entonces hoy día estuvimos viendo nuestras emociones podíamos sentirnos algunos días felices otros días tristes enojados o asustados ahora miren para despedirnos nos vamos a poner nuestra mascarilla y vamos a poner nuestras manitos adelante vamos vamos a cantar tía, 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 mire tía further tía, 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 tía vamos y nos da una mascarilla ahí mira para cantar eso Y todos juntos, vamos Chao, chao Para ti y para mí Chao, chao Bien grande Nuestra clase termina así Muy bien Súper, nos vemos entonces La próxima semana en una nueva clase Que tengan un muy lindo fin de semana Se cuidan, un abrazo muy grande Cuídense ya Chao Chao Omar Chao Noelia Chao Máximo, un abrazo grande Chao Joaquín, un abrazo muy grande Nicolás Vázquez también Chao Vicente, un abrazo Chao Tía A Nicolás Aubrey también, un abrazo muy grande Ahí parece que está Mati también Mati un abrazo también, grande, grande Chao, cuídense mucho Y nos vemos la próxima semana No tiene que esperar que ella corte y después ¡Suscríbete!